Y el segundo tiempo entiendo que estábamos jugando un poco mejor, sucede lo de la expulsión, lo mismo, no pudimos contra vueltas, el rival nos cedió el balón, o fuimos dominadores territoriales, dominadores de la pelota, pero casi no pudimos generar situaciones, hay una pelota parada, hay un remate sobre el final de Perleche que podría haber entrado, pero no hay llegadas claras que podamos contabilizar como para hablar de injusticia. ¿Eso le preocupa? Más que me preocupa, me incomoda, digamos, porque generalmente mis equipos no son así, yo prefiero tener aún en ciertos momentos pocos niveles de vistosidad, podemos decir, pero no tanta belleza, pero sí enjundia, rebeldía y a partir de eso agresividad para generar ataques, más allá después de la efectividad.